Guavito de alcohol Tengo que decirte Que ya no quiero tenerte a mi lado Y no me importa dañarte Mucho daño me has hecho Por mi parte Puedes marcharte ¡Santía! Te ríes de lo que me pasa Te burlas de mi sufrimiento Te ríes de lo que me pasa Te burlas de mi sufrimiento Este mundo da buenas Tarde o temprano vas a fallar Este mundo da buenas Tarde o temprano ya sufrirás Este mundo da buenas Tarde o temprano vas a fallar Este mundo da buenas Tarde o temprano ya sufrirás Te ríes de mi Te ríes de lo que me pasa Te burlas de mi sufrimiento Te ríes de lo que me pasa Te burlas de mi sufrimiento Te ríes de lo que me pasa Este mundo da buenas Este mundo da buenas Tarde o temprano vas a fallar Este mundo da buenas Tarde o temprano ya sufrirás Este mundo da buenas Tarde o temprano vas a fallar Este mundo da buenas Tarde o temprano ya sufrirás Tarde o temprano ya sufrirás P.I.M. Carmen Vilco Santiago Oroyo Papino Producciones Tobias Zapasa Circa Tarde o Tarde o temprano ya sufrirás Tarde o temprano va a fallar Tarde o temprano ya sufrirás Tarde o temprano exercise